La vacuna tiene varios componentes bien sencillos. Es una lista de instrucciones para que nuestro cuerpo sepa qué hacer, sepa cómo armar defensas y luego hay unas sales que son elementos para que la vacuna no se deshaga. La vacuna es muy efectiva y nos protege contra hospitalizaciones y muerte por el coronavirus. Incluso contra las cepas nuevas, la variante Delta que está afectando rápidamente a nuestras poblaciones. No tiene virus, no tiene parte del virus, incluso no tiene ADN. Simplemente son las instrucciones que le dice a nuestro cuerpo. Hola, por favor háganme uno de estos y ya uno hace las defensas. Y es importante que todo el país se vacune para tener un país que sea saludable, que sea un país que pueda ir al trabajo, producir y por eso que está invirtiendo el gobierno dinero para que todo el mundo se vacune.